Hey amigos, espero que les vaya del ojo, pasen a comodos y vamos a disfrutar de eso y hoy continuaremos con Shimmer Gammy 365 Venkans vamos a seguir desde donde lo dejamos el otro día solo he avanzado un poco, o sea, teníamos unos ritmos delante que era donde nos habíamos quedado y he intentado capturar uno ahora vamos a mostrar como se puede capturar ya digo, he estado solo probando un poco el combate para ver que tal se nos iba dando porque se iba dando y a ver que tal pintaba ya digo no he avanzado nada, solo he combatido contra los libros que teníamos delante vamos a ver si realmente, si respawnean relativamente rápido los objetivos también, vamos a solo centrarnos en la parte de Venkans cuando la parte del juego base, seguramente la traiga después porque he visto que el principio realmente es lo mismo es un calco 1 a 1 y entonces iré haciendo, lo iré viendo y lo que sea diferente lo iremos trayendo para después así que nos vamos a centrar primero en la parte de... estoy viendo el combate y digo, no quiero que se me líe haremos primero la parte de Venkans y yo iré haciendo vídeos de los cambios que haya para después traerlo y así que veamos con el juego, con la expansión o con la historia adicional o como lo queramos llamar pues vamos viendo la diferencia pero ya digo, solo vamos a hacer la parte de Venkans por ahora, para que no haya líos porque he dicho al principio de Venkans y digo, si, lo vamos a traer las dos por 1 a 1 pero claro, me he dado cuenta de que a lo mejor ese 1 a 1 no empieza hasta las 5 horas entonces no van a estar comiéndose dos veces lo mismo es un poco feo por eso digo, yo lo voy a ir avanzando seguramente me centraré en este e iremos avanzando para ver que realmente puede haber cambios de uno a otro vale, como hemos visto van subiendo de nivel, van consiguiendo vale, yo he dicho no se ha pegado el primero vale había dicho de como se como se como se le capturaba porque al menos en este caso no se le captura con una piedra vital como que hicimos con con Pixie aquí directamente le damos a hablar vale como tenemos uno en el grupo se va con el S1 en el grupo pero o sea empezamos a hablar y lo que nos va a decir es pero tú estás tonto o no sé qué es que es muy gracioso y hagan mejor lo ven ustedes porque ya digo es una conversación bastante bastante graciosa van a empezar a hablar va a rechazarlo y va a negarse entonces tú lo que tienes que hacer es hablar con él pero intentar como darle la segunda opción tiene una opción de hablar con él y tiene otra como de meterte con él o algo así pues en cuanto te metes con él como que como que le gusta que que vayas así de medio pasota medio de de quiere liarla y entonces se une a tu grupo ya digo me ha gustado porque pensaba que no iba a aceptar que no iba el objetivo el el moquete en cuestión a aceptarlo pero parece que sí ya digo que son diferentes diferentes formas y no siempre es con la de la misma manera y eso me gusta porque ya digo no es lo mismo y no es decir joe este que aburrido siempre el mismo solo tenemos que farmear depende del que sea pues vamos de una manera o vamos de otra vale perdonar vale 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 o sea que nos dan un punto aparte de lo que subamos nosotros bien la suerte aumenta la probabilidad de que la suerte se vamos así vale ya digo vamos a echar un par de combates para para ir viendo como como se desempeña como vamos yendo nosotros vale como como también como si se puede recuperar los PMs en ya sabemos que en el en el en el en arranco arranco gracias donde la línea ley se puede recuperar pero es la única manera vale ni subiendo de nivel vale bien 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 me gusta me gusta me gusta tampoco tardamos tanto porque vamos corriendo bien ya digo me ha parecido me ha parecido divertido que a lo mejor seguramente estaba en el primero y en la no sé en el primero pero como no lo jugué pues no lo sé y me vale vale entonces no me he fijado quería haberme fijado bien porque sé que va dependiendo de lo que pagas o lo que no pagas como nos dijo en el vídeo anterior pero pero lo que no sé es si va sobre objetivo o va lanzando una curación grupal a 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 tanto esto otro tanto y esto otro tanto no me he fijado cosa extraña o más que no pero bueno ya esto ya lo veremos ya eso ya lo veremos vale 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 es que me he parado un momento porque he dicho estoy dando estoy seleccionando demasiado rápido y no me estoy fijando bien si realmente perdonad disculpad ya saben como son mis narices no sé no va se ponen ahí se ponen en modo cíclico y ya no hay no hay ser humano que las pare lo que estaba diciendo es que no me había fijado si se si te si te mostraban las debilidades haciendo algo en concreto o era solo por el combate o sea solo por lanzar un ataque o lo que sea entonces al seleccionar el objetivo pues te dejaba ver y parece que sí que es así es cuando vas a seleccionar el objetivo te muestras las debilidades vale 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 entonces hablar 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 empiezas a hablar con el demonio el demonio intenta huir ¿qué quieres hacer? pues como ven ahora dice el demonio intenta huir intenta algo aquí lo vamos a decir intentar detenerlo y dice quieres mostrar tu fuerza y te pide algo vale una taja vale es que si yo los PMs me da igual desembolca 100 maca pide otra cosa ah eres penoso prefiero irme que que hijo de fruta vale como 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 no me había dado cuenta cuando seleccionas un objetivo en concreto a ver vale si cuando lo seleccionas por primera vez ahora pone una línea y pone y o sea pone una línea como no como que no tiene ninguna ninguna cualidad especial el ataque básico como tal por decirlo de alguna manera dependiendo de los ataques que probemos habilidades habilidades magias o cosas así nos va a marcarlo de abajo y nos va a seleccionar y nos va a indicar si el ataque si si comparemos nuestra fuerza vale tú te quieres llevar tú te quieres llevar una castaña tú estás pidiendo una castaña como como decía nos nos va a pedir un refresco de amrita no tengo de eso ah si entonces traeme acá un porrón de tus peces pide otra cosa que de aquí de aquí así entonces desembolca decima acá madre mía de verdad nos cansáis de pedir vale una piedra vital venga una piedra vital o sea nos va a ir vamos a ir conversando con él y nos va a ir pidiendo según qué cosas y nosotros o las damos o no las damos y él las acepta o no las acepta cosa que ya digo me gusta la idea porque en el otro era como demasiado al principio lo pensaba y lo dijimos en el anterior vídeo que podía ser malo pero claro si aquí puedes elegir el que quieras que se venga contigo como hemos visto a igualdad de se van a potenciar entonces nos vienen bien vamos a ir dándole vamos a ir vale y además si le tenemos en el equipo como vemos nos muestra las debilidades cosa que está muy bien eso está tanto bien pensado como bien ejecutado vale a ver vale que estoy ya bien y nos marca nos marca la característica de la habilidad y vale vale es que estaba digo estoy haciéndolo demasiado rápido porque me he fijado que no que realmente no tenía ninguna debilidad por eso he dicho vamos con el ataque básico y hasta luego Lucas vale por ahora no tenemos ningún demonio el cual nos permita hacerle un counter a estos bichos que acabamos de ver vale pero vamos a ver aquí tenemos un punto de algo de algo que está muy lejos y por ahora no podemos subir vale bien bien recordemos que tenemos esferas que podemos curarnos y recuperar vale y recuperar nuestros puntos de vida nuestros nuestros puntos de maná y nuestro y nuestro lo diré pues a lo mejor lo digo a lo mejor no para que para que no me engañar no porque yo no quiera sino porque no me salen las y la barra roja esa que es el magasugi que no sabemos por ahora para que sirve vale o sea vale 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 o sea la marca esa es del cofre bien me gusta que antes hemos visto uno pero realmente no sé para que servía esa marca no sé que indicaba esa marca vale no sé que es de cofres vale me gusta me gusta me gusta me gusta a ver teníamos uno atrás verdad si tenemos uno atrás que acabamos sabiendo que son cofres vamos a ir a por él vale o sea cura a todos vale cura a todos recupera a todos vale vale es esta ahí arriba pero bueno vamos primero para atrás para no estar yendo viniendo yendo viniendo que lo vamos a tener que hacer de todas maneras por el tema de recuperar vida y todo eso pues sí pero vamos a intentar no hacer lo demás queda feo vale vale y cada vez que cojamos uno nos va a marcar tanto de gloria y nos va a decir has encontrado tanto vale bien vale yo solo quería investigar no quería avanzar pero bueno tampoco pasa nada después podemos volver así que no hay los demonios irán acumulando magasugi poco a poco irán rellenando el indicador de magasugi una vez lleno el indicador podrás usar poderosas habilidades conocidas como habilidades magasugi conseguir cristales de magasugi también llenará el indicador e incluso se llenará automáticamente cada turno que pase durante los combates así que aprovecha cada oportunidad que tengas vale o sea magasugi con las esferas con los ataques y a medida que se vayan pasando los turnos pero este no tenía debilidad ¿eh? o si no porque estoy intentando ver todas las todas las posibilidades para intentar o sea que cada personaje como tal me gusta más este formato personalmente porque no es tienes que si en un lado tienes las habilidades en otro lado tienes el ataque básico que puede parecer una bobada es una bobada en parte pero en realidad no lo es tanto vale o sea nos marca ha subido de nivel vale nos marca nos marca yo aquí señalando como diciendo ¿qué está? ¿dónde señala este hombre? nos marca lo que nos sube cada nivel y después nos deja elegir un punto a nosotros vale bien en los monstruos demonios no nos deja hacer eso directamente pone los puntos donde caigan vale 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 bien me gusta el demonio del kibono ha interpretado la situación de una manera un tanto extraña ¿qué quieres hacer? perdonar preguntar si está herida ¿que ahora te preocupas por mí? oh eres un encanto si estoy muy bien te maravillan un momento me acabo de dar cuenta de que es la primera vez que te veo jo que raro a ver dime tú quién eres ¿a dónde vas? joven en este mundo hay demonios que fingen ser amables para engañarte te sugiero que la ignores y sigas tu camino ¿eh? ¿qué va? ¿qué? ¿te vas? ¿en serio? bueno como quieras me da igual el demonio del kibono se ha marchado vale bueno eso de que quieren engañarte a lo mejor se quieren unir al grupo tampoco hay que que lo más lógico es lo que ha dicho pero joder no me quites la ilusión no me quites la ilusión de de poder intentar engatusarla y así suena al grupo que queda feo nos quita la ilusión ya ¿dónde dónde dónde iríamos a parar si realmente la ilusión se la quitas a un niño? no puede ser esto este planeta está lleno de gente muy cruel donde no nos dejan intentar siquiera hablar con los demonios que suena un poco gracioso vale a valorio de resurrección a valorio de resurrección a ver vale 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 ¿por qué no? a valorio de resurrección vale vale o sea no es un objeto que haya que poner bien era lo que quería mirar a ver entonces ya no vamos a estar matando todo el rato al mismo bicho yo después me dedicaré a farmear y matar todos los bichos que veamos un poco más lo que sí vamos a hacer lo que sí vamos a hacer es que cada bicho que veamos diferente sí que lo vamos a a combatir para o unirse o que se una al grupo o ver como qué tipo de combate tiene para lo diré no desesperen que lo diré o para ver qué estilo de es que he visto esto y he dicho yo qué leches es esto vale es una máquina expendedora de las cuales podemos sacar objetos vale ok ya digo los bichos nuevos sí que iremos a por ellos pero los bichos que que no hayamos los bichos que no hayamos visto los identificaremos y todo ese estilo de cosas pero los bichos que no hayamos visto pues vale tío o los ignoraremos o no entraremos en tantos combates contra ellos que ya digo que a veces parece que no arranco y no vale o sea que si no sale el ataque bueno si no sale el ataque no es cada ataque va a generar vale va a generar uno o sea que va por el de pixi vale a ver cambiar no entonces el único vale 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 a ver si aguanta el golpe vale lo único que no vemos la barra de vida como tal hasta que entramos en hasta que hasta que elegimos el combate pedirle que baje la guardia no he intentado protegerme ni nada por el estilo solo quería hacer esto has obtenido esquirla eléctrica ok y eso que quiere decir que lo hemos conseguido que no lo hemos conseguido que 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 nos ha dado el objeto y ya está porque porque el bicho lo tenemos aquí tenemos el que nos ha dado el 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 de la gruta pero pero me ha dejado un poco que es lo que ha pasado ahí espera joven hay 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 algo extraño allí acerquémonos a echar un vistazo esa era mi intención pero bueno no estoy seguro debido a los a los daños en mi memoria pero puede que este fuera un aliado al lado de quien luché en el pasado vale examina las corazas de aogami en el inframundo para conseguir esencias de aogami que se pueden vale me como me como me me invento las palabras me como después digo que lo escriben mal pero yo también añado mi cosecha y me como las comas y ya me como las comas las comas me las como y ya la liamos a ver esencias de aogami que se pueden usar igual que el resto de esencias demoníacas las habilidades que otorgan que otorgan varían en función de la ubicación y algunas cuentan con habilidades muy poderosas así que busca todas las que puedas podrás conseguir esencias que de las corazas que haya examinado cuando pase un tiempo ok vale por ahora no me por ahora no nos dice gran cosa lo que nos dice coraza que veamos coraza que identificamos punto lo demás mastercard ya está vale 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 vamos a intentar conseguir a todos los a todos los demonios eso sí que ahí sí que repetiríamos combate porque lógicamente no no lo hemos conseguido así que vale el cío vale tiene debilidad a todos menos el ataque básico vale bien ya digo lo digo más bien porque así podemos aprovechar tanto yo para saber cómo se hace como si ustedes lo están jugando para si les puede ayudar pues bienvenido que sea vale entonces acometida más uno es el mismo estilo de ataque entonces vamos a hacerle ataque normal y corriente buffu es de hielo y tiene debilidad al hielo entonces buffu uno vale bien entonces ya ahora vamos a ver si podemos hablar y intentar convencerle para que se venga con nosotros tú eres nuevo aquí ¿verdad? no me fío ni un pelo de ti lo entiendo sí pero eso no significa que no seas peligroso será mejor que acabe contigo mientras pueda bueno ajidos vale voy a seguir intentándolo ¿y tú a qué te dedicas? soy el azote de los demonios por favor no me mates negociaré ¿ves? ¿qué debería hacer? dame una medicina no te voy a dar no te voy a dar jo entonces quiero un mogollón de PS pide otra cosa estás muerto de verdad eres un eres un intenso hijo mío que no te voy a dar nada chico que todo el rato estoy pidiendo de verdad peor que Hacienda unos cuantos PM bueno venga venga unos cuantos PM te hace ilusión unos cuantos PM hola soy Omoraki de la de la raza rapaz vamos a divertirnos ¿vale? vamos a divertirnos vale o sea se pone a ver entonces vale sale como en los en lo que te como hemos dicho en el banquillo pero no esencia Ahogami tipo A ya veremos que es el Ahogami es el que nos está hablando sí pero digo ya veremos si más adelante es un vale eso ya lo tenemos si es un propio demonio si no lo es ya iremos viendo quién es Ahogami o qué es Ahogami porque ya digo no sé quién es o sea sé que es el que nos está hablando sí pero más más cerca vulgarmente vale otra más perdón ya saben cómo son mis narices lo digo parece que lo digo en broma ya saben cómo son mis narices no pero es que lo digo completamente en serio vale tres mina vale aquí ya no se puede no hay nada más vale entonces ya digo los bichos que sean nuevos los traeremos hasta que los consigamos hombre si veo que se tarda mucho pues evidentemente lo traeré a lo mejor en otro en concreto o quitaré hasta que se consiga y ya está tampoco es que haya que hacer ciencia ciencia de yo qué sé qué vale esos ya los tenemos vale esos ya los tenemos vale bien ahí tenemos algo que parece muy grande y muy feo y que pinta bastante chungo vale bien bien me alegra de verte me alegra verte por aquí deja que vea tu rostro ya digo Sofía si quieren que dejemos los vídeos me lo dejan en los comentarios estos estos primeros vídeos vamos a saltar todo lo que sean de cinemáticas me refiero este es un ritual prohibido que te confiere autoridad sobre los poderes de dioses y demonios apoteosis eso vale te enseñaré todo lo que des saber sobre el muro de las sombras piensa bien sobre tu futuro y el de tus demonios antes de tomar una decisión ok imagino que será para guardarlos por si a lo mejor llenas toda la banca y quieres cambiarlos digo yo para cambiarlos sí pero para aprender milagros anticipación vale y nos gasta la gloria fusión de esencias vale la fusión de esencias para hacer para hacer demonios mejores cuando hayas elegido objetivo busca la esencia que quieras usar mientras lo haces podrás ver las habilidades que otorgan entre otras cosas en la parte izquierda de la pantalla cuando hay cuando la parte a ver cuando hayas elegido un objetivo busca la esencia que quieras usar mientras lo haces podrás ver las habilidades que otorgan entre otras cosas en la parte madre mía de verdad me invento las cosas y por eso no arranco a ver mientras lo haces podrás ver las esencias las habilidades que otorgan entre otras cosas en la parte de izquierda de la pantalla vale cuando hayas decidido que esencia vas a usar seleccionala puedes usar todas las esencias que desees y si límite alguno así que no dudes en llevar a cabo las fusiones de esencias siempre que quieras ok o sea nos sube la vida y nos sube el maná pero estas dos no nos dicen ni hola buenos días qué tal estás vale yo pensaba que era otra cosa por eso quería ver vale o sea que dependiendo de aquí no es como en los personas que al fusionarse ganan según que habilidades aquí puedes decirle que unas tengan unas habilidades otras aparte de las de las fusiones pero lo digo más bien por los entornos que a lo mejor en ciertos entornos necesitamos que los bichos tengan a lo mejor según qué habilidades y eso puede ser muy interesante permíteme que te cuente un pequeño secreto todas las líneas ley están conectadas eso me lo he imaginado porque lo habían dicho antes un viajecito por el cruce de líneas ley y llegarás a otra de esas fuentes en un periquete son teleport vale nuevo cruce de líneas ley registrado mitad puedes viajar entre líneas vale son como puntos de control vale o sea como puntos de control no como puntos de teletransporte me gustan vale pero eso no es eso no es lo que yo quería a ver gruta del cadáver esto cruce de líneas ley vale inframundo vale o sea vale bien 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 me gusta eso era eso era lo que yo quería ver vale o sea es por individual yo cura el moquete y solo se cura el moquete al menos por ahora que imagino que habrá habilidades grupales de curación pero por ahora solo tenemos una individual que antes me había parecido que curábamos a varios y decía yo no esto no puede ser vale guardar partida sí perdonad ya saben si no son las narices es bueno esto es un cachonde vale ya digo lo guardo en varios por si acaso después yo juego siempre tener uno de margen para para no liarla porque porque eso de liarla es como el pan nuestro de cada día vale entonces hemos cogido el cofre de atrás bien pero nos falta el cofre de esos dos cofres de allí y el objetivo parece estar por allí entonces vamos a volver para atrás porque ya digo vamos a investigarlo todo vamos a sacar todo el contenido vamos a aprovecharlo todo pero para eso necesitamos hacer las cosas bien cosa que extraña no porque hagamos las cosas mal sino porque la liamos demasiado eh ahí los he visto por la espalda y casi me pegan un morder con el culete tenemos alguien con quien hablar aquí o me ha parecido a mí sí aquí hay alguien con quien hablar a algunos demonios les gusta luchar sí pero a otros se prefieren hablar y si les caes bien pues de que quisieran ser tus amigos o incluso darte cosas ok bueno eso es lo que tú dices porque a ver vale bueno mejor es experiencia yo no tengo ningún problema yo me me enfrento a 100 veces el mismo bicho o sea yo no tengo ningún problema yo encantado de la vida cuanto más bichos más experiencia y todos están contentos es un win-win yo los mato ellos me dan la experiencia dirán pero alguien pero eso no es un win-win para ellos o sea ese no es mi problema que los hubieran puesto delante disculpad que es que le digo madre mía esto es un cachondeo vale estaba diciendo no sé cuánto hemos avanzado porque como hemos ido para adelante para atrás no sé si hemos avanzado lo suficiente como para tener que subir o todavía no podíamos subir y no podíamos subir todavía vale a ver aquí tenemos otro vale bien 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 pero este no podemos ir por aquí o si podemos ir por aquí a ver esto para nosotros esto para el viento o sea para muy me encanta cuando me encanta cuando en cualquier juego en cualquiera pasa esto intentas dar un salto en movimiento y te hace caída libre y tú bueno vale pues tú mismo vale ahí hay más pixies pixies la que nos enseñan a capturar entonces vamos a obviarla al menos mientras que estamos mientras que estemos jugando a ver entonces a ver un momento vale lo que quiero ver es si por aquí podemos avanzar o no y a ver qué tipo de bichos hay por aquí si nos van a dar unos buenos azotes en el culaso joven detecto varios demonios en el torero de la cueva sin embargo no parecen peligrosos a lo mejor podrías tratar de hablar con ellos si estás dispuesto a ello vale algunos personajes del inframundo te pidan ayuda vale misiones secundarias bien vale vamos a hablar con todos no me hables no tengo fuerzas para nada arg dónde dónde estarán vale qué vida más triste los pretas tenemos hambre a todas horas comamos lo que comamos pues vaya tela o sea que ya te puedes imaginar cómo estamos cuando no tenemos nada que echarnos a la boca pues sí me hago una me hago una ligera idea has visto a nuestros colegas se fueron vale le doy antes de tiempo a ver has visto a nuestros colegas se fueron a buscar comida si los ves diles que vuelvan ya o vuelven ya o no se van a encontrar nada vale a ver comida necesitamos comida me hace mucha gracia o llegas tarde espera pero quién eres tú quería que eras uno de nuestros chicos hace ya bastante que algunos de los chicos salieron a buscar comida pero todavía no han vuelto y si vas a buscar a mis amiguitos bueno son mis amigos ya yo me invento las palabras tengo un hambre que flipas claro que sí por supuesto nos oh gracias nosotros aquí estamos siempre para llevarnos todo a hacer misiones a matar bichos y a liar la parda si los ves diles que vuelvan cagando leches y será mejor que traigan comida vale a ver entonces vale y nos lo marca donde están ah estoy muerto de hambre vale un momento y nos lo marca donde está vale pero como tal no nos deja verlo así como así vale pero bueno o sea no nos si nos lo marca o no nos lo marca es este símbolo o no lo es vale no este es fuente de línea ley yo punto de cofre de tesoro cofre de tesoro del tesoro no importa si no nos lo marca pero quiero saber si nos lo va a marcar o no a ver espera que creo que aquí he visto algo a lo mejor son estos que están aquí esa marca o no no lo sé ya digo a la aventura que cosa más rara vale a ver como salimos por aquí vale 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 ya digo este por un momento dado he dicho me he quedado vale o sea que no nos lo marca hasta que no lo hayamos como averiguado donde pueden estar o donde se hayan no eso es un cofre ya ya tanto es mi afán por querer aprender y deducir las cosas que a veces me paso un poco de listo me paso de frenada y digo no por ahí no por ahí no a ver objetos vale objetos cambiar vale cambiar para vale 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 me digo yo tras derrotar a un enemigo es posible que aparezca otro demonio para luchar me gusta cuantos más bichos cuantos más bichos mejor ok que nosotros aquí tenemos ganas de fiesta tanto mis muchachos como mis deditos tienen ganas de montarla si tienen ganas de montar una buena porque otra cosa no la verdad que para que no vamos a engañar a ver es que me pareció que había tres pero no sé si al contabilizar tres como tal o lo hace como lo ha hecho vale no pasa vale bien me ha hecho mucha gracia el bailecito no cuidado vale entonces por aquí no están por aquí no están pues vamos a vamos a seguir investigando porque ya digo no tenemos ni puñetera idea de dónde están vulgarmente para que para que no vamos a engañar hablar soy un mocoi por aquí no puedes seguir amigo lo siento si quieres pasar por esta zona tienes que volver al desvío y por el camino por otro lado si das un buen rodeo acabarás encontrándote un tren si es un modelo E23 ni idea si es un modelo E23 ni idea me encanta de verdad las frases son muy buenas y dices ah si es un modelo E23 a mi que me cuentas vale ya digo estos primeros vídeos de XMHz me verán un poco que estoy a ver si me entero porque ya digo hay tanta información y como en parte nos la dan tan mascada pues claro la tengo que procesar y no por procesarla sino porque nos lo repiten tantas veces que tú dices vale a ver que nos han dicho que era esto que era lo otro y que era vamos allá porque claro te dicen no esto pero no esto pero no esto pero que esto y tú vale si me dejasen a mi investigarlo como digo muchas veces que parece de broma pero no es broma es completamente cierto si me dejasen a mi pues realmente yo miraría y a base de ir probando ensayo error ¿por qué no? ah porque le estoy dando a la vale muy bien si no le das al salto después dice no es que te pasa eso claro te pasa porque porque no le das al salto ahora sí claro le estaba le estaba diciendo le intentas dar salto a una tecla que no es el salto pues que va a pasar que no vas a dar ningún salto pedazo de genio que eres un crack vale o sea que por lo menos por aquí no están como tal a ver y se puede teleportar sin vale solo no como tal solo podemos teleportarnos si estamos delante de una línea ley me parece lógico y no me quejo es una puta pues sí pero bueno porque 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 le resta mucho valor al tal digo yo eso está eso está eso está eso está eso está perdonad porque ya ya bien que me atasco y no arranco eso está bien porque madre mía que día tan bueno llevo porque así por lo menos tú dices vale sé que sé que tengo que ir a un punto sé que tengo que ir a otro y esto lo otro y luego más allá bien igual algo hay algo de comer por aquí cerca los chicos de la cueva me están esperando cuando se enteren de que no tengo nada me matan ah sí uno de los nuestros se fue para seguir las enseñanzas de una diosa o algo así no sé qué quiso decir espero que esté bien que que a dónde se fue dijo una dijo que la diosa estaba por aquí cerca vale vale o sea que si nos lo marca es el es el iconito ese que nos salía como de conversación vale bien o sea como tal sí que nos lo marca bien me gusta me gusta a ver entonces vale pero por aquí no se va o sea tú puedes ir por donde te apetezca pero por aquí no vas a llegar a donde tienes que llegar si tú después quieres dar 27 millones de rodeos y lo que sea que quieras hacer me parece correcto pero no es el no es el camino vale pues creo que lo vamos a dejar por aquí ya digo creo que ha estado bastante bien por hoy creo que como como dije al principio vamos a solo traer la parte de historia la parte de historia todo el contenido de la parte de Venkams y ya a medida que después vaya viendo las diferencias solo traeremos la parte donde cambia la cosa y así creo que va a quedar bastante bien va a quedar bastante mejor organizado y mejor lo diré organizado así que ya sabéis que cualquier opinión comentario lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios es todo el bienvenido siempre cuando sea con respecto a educación estamos aquí para pasar un buen rato no es intentarlo también recordaros que en la caja de descripción están mis redes sociales por si la campanita no les avisa ya saben que ahí están informados de todo denle a la campanita de todas maneras por si acaso les avisa y me ha quedado en el cuerpo y si no les avisa pues ya saben en la caja de descripción en mis redes sociales están informados de todo se pueden poner en contacto conmigo tanto por un lado como por el otro por donde más les guste por donde más les apetezca por donde más reviérate ya saben no sean tímidos y así podrán entre todos y así podremos entre todos que a veces nos enseñe a hablar a seguir haciendo crecer este canal que podemos llegar cada vez más lejos también sabéis que podéis suscribiros si es completamente gratuito que podéis compartir los vídeos por vuestras redes sociales que así ayudáis al canal también que os agradezco un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que eso lleva en el cocoro y sin más me despido pero no sé más que hasta el próximo vídeo así es que hasta otra chau 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 chau